Hay un precioso canto que dice Cuanto te canto, te sienten en mí Las aflicciones de mí se van Vamos a cantar con todo corazón en esta noche hermanos Glorifica el nombre del Señor, Él está a tu lado Él está a tu lado, mi hermano, mi hermana El Señor te quiere ayudar El Señor te quiere consolar Abre tu corazón, abre tu corazón, abre tu corazón Vamos cantando Cuanto te canto, te sienten en mí Las aflicciones de mí se van Cuanto te canto, te sienten en mí Las aflicciones de mí se van Contigo siempre Quiero estar Y voy feliz A recantar Contigo siempre Cuanto te canto, te sienten en mí Y voy feliz Hoy me encantar Si prueba viene No te perdí Pues tu poder Me sostendrá Si prueba viene No te perdí No te perdí Pues tu poder Me sostendrá Me sostendrá Él está dispuesto Él está dispuesto a ayudarte Él está dispuesto a ayudarte Salabamos con todo nuestro corazón Señor En mi dolor En mi dolor Te cantaré En mi aflicción Te clamaré En mi dolor En mi dolor Te cantaré En mi aflicción Te clamaré Que una corona Tu me darás Y como breve A la eternidad Una corona Tú me darás Y como breve Y como breve A la eternidad Si prueba viene No te perdí Pues tu poder Me sostendrá Si prueba viene No te perdí No te perdí Pues tu poder Me sostendrá Aquí está el Espíritu Santo Solo abre tu corazón Dale la libertad Dale la libertad Dale la libertad Dale la libertad Señor hermano Dime la libertad A la eternidad A la eternidad Dime la libertad ¡Gracias!